Bueno, entrando en materia en la parte de oficina manejamos lo que son esas aplicaciones que son fundamentales que deben de tener en cualquier dispositivo con Android especialmente el Galaxy J5 que es MyEmail MyEmail es una aplicación muy buena recuerde que el equipo maneja una aplicación de fábrica o de defecto para sincronizar correos electrónicos pero a veces esa aplicación no funciona muy bien MyEmail es una aplicación que trae por defecto la opción de sincronizar todas las cuentas de correo electrónico existente Google, Yahoo o Google, la que sea pero las maneja en una misma bandeja de entradas yo puedo administrar mejor mi información es solo fuerte, podemos sincronizar cuentas corporativas lo que queramos pero también tenemos la opción de EK9M EK9M sirve para configurar cuentas complicadas o sea que sea muy difícil trabajarlas EK9M las podemos trabajar ahí seguimos con el paquete Office que es el Office Mobile o el Office Suite recuerden que esta es la versión oficial necesitan por obligación una cuenta de Homemade de Outlook o de Live para poderla utilizar entonces inician sesión con su cuenta de Homemade de Outlook y van a poder tener acceso ilimitado a poder hacer lo que quieran acá como nos hacía falta también el Acroar Reading para visualizar archivos en PDF ya que el Office únicamente es para Word, Excel y PowerPoint y lo que no nos falta también lo que es el WinRat para poder utilizar lo que es archivos comprimidos que en el de los correos poderlos descomprimir el CanScar ya que este equipo tiene una poderosa cámara en la parte frontal y en la parte principal el CanScar pues nos va a poder trabajar varios documentos escáneres que nosotros necesitemos de una manera mucho más rápida entonces eso es básicamente a grosso modo la parte de oficina hay personas que no les gusta mucho el teclado que maneja directamente bueno acá este teclado de Samsung ¿no? para las personas que no les guste este teclado y quieran manejar el teclado oficial de Google este es el teclado de Google únicamente le vamos a activar acá donde dice habilitar configuración entramos ahí bueno ahí nos habilita la seguridad y en teclado de Google le vamos a aceptar y le damos acá en español Google listo y cuando entremos de ejemplo a la tienda de descargas bueno le coloque seguridad a todo vamos a tener un teclado más moderno más a la apariencia de Lollipop y lo bueno es que este teclado hace mucha sugerencia de palabras y corrige mucha ortografía para las personas que son malitos para la ortografía ahí lo tienen pues seguimos esa calculadora de porcentajes para las personas que quieran sacar porcentajes está para sacar todos los porcentajes generalmente se utiliza el porcentaje simple entonces vamos a utilizar el 50% de 100 bueno ahí lo tiene y cualquier cosa más y la más importante maíz clic calculadora es una calculadora muy intuitiva ahí le explica vamos a omitir y le voy a explicar exactamente cómo funciona yo puedo hacer operaciones muy fáciles acá y me las toma o puedo hacer operaciones más complejas no me tomo el 8 bien ahí vamos a ver perfecto listo entonces está esa calculadora me he escrito calculadora pueden hacer cualquier tipo de operación sin ningún tipo de problema hay entonces la parte de oficina totalmente terminada ya la parte de oficina entonces ya está lo que